Al partir, cantemos y nos delor al Eterno Padre por su gran amor por sus gratos dones por cuidado fiel suma nuestras cintas siempre hacia Él por misericordia gracia y amor cánticos alegres lleguen al Señor por las bendiciones que nos manda Dios vemos alabanzas con alegre voz y nos elevar a tus fieles santos dignos dignos de mirar sálvanos oh Cristo guárdanos de error vamos a servirte y mostrar amor para el Señor a tu no